Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver unas cosas básicas sobre Audacity, el grabador-editor de audio que es ideal para hacer podcast. Vamos a abrirlo para empezar. Siempre se nos abrirá un mensaje al que hay que desactivar para que no salga en todas las ocasiones. Voy a minimizar la pantalla para que se vean mejor los controles. Pues grabar es tan fácil como darle a Rec teniendo bien seleccionadas las fuentes de entrada y salida de audio. En este caso yo sé que el micro me va a responder. ¿Cómo podemos hacer la prueba? Pues pulsando la pausa y Rec. Y entonces vemos aquí arriba en estas bandas, en estas bandas rojas, podéis comprobar como los niveles de audio van cambiando según voy hablando. Eso quiere decir que está bien seleccionada la fuente de audio. Si eligiésemos otra, por ejemplo, otro micro que tengo, pues las bandas, como ves, no me lo admite. Entonces tengo que tener, la que viene por defecto normalmente suele ser la útil, que es en este caso. En principio graba en estéreo, pero eso lo podemos modificar. Ahora mismo está puesto en mono, lo ponemos en estéreo, siempre se oirá mejor. Y en este tutorial sólo os quería mostrar un pequeño truco que a mí me pasaba antes, al principio, y para que no os pase a vosotros. Si vosotros grabáis una pista, vamos a empezar a ver, voy a limpiar esto primero. Es que va referente a esto, que cada vez que grabamos algo y hacemos una pausa o una interrupción, graba una pista nueva y queremos que el audio se grabe de continuo. ¿Cómo se hace esto? Pues si yo grabo esto de prueba, esto es una grabación de prueba, si yo le doy al stop, finaliza la grabación. Pero, por mucho que yo ponga aquí el cursor, si le doy a volver a grabar, me la graba en otra pista. Entonces nos sale el audio continuo, tengo que andar cortando, pegando, etc. ¿Cuál es la manera de que tras una parada siga grabando en la misma pista? Pues se hace de la siguiente forma. Si estamos grabando en una pista, y tenemos que parar el audio por lo que sea, para continuar grabando, nos vamos a añadir grabación, añadir grabación y sigue grabando. O sea, si paramos, en vez de darle al rec directamente, nos tenemos que ir a control y seleccionar añadir grabación, que tiene el atajo de tanclado también al derecha. Y con esto seguiremos grabando la misma pista. ¿De acuerdo? Pues nada más, solo era explicaros esto. Que esto parece sencillo, pero al principio hasta quedas con la opción, pues cuesta un poco. Pues nada más, hasta aquí este pequeño truco de Audacity. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.